Que lamentamos mucho que el Tiger haya pasado por esta situación, que el Tiger desde la muerte de su mamá, él por supuesto muy triste, deprimido, está consumiendo, se está viendo el deterioro del Tiger día a día, se ven las redes sociales, las polémicas, las broncas con otros artistas. Señores, los programas de redes sociales, pues también tienen algo de culpa, señores, porque en vez de apoyar a los artistas cubanos, lo que hacen es destruir. Muchos programitas de estos lo que hacen es destruir a los artistas. ¿Cuántos de estos influencers se han dedicado la vida a destruir tanto al Tiger como al Micha como a otros artistas? Señores, lo destruyen. ¿Por qué, señores, destruirlo más? ¿Por qué hacer leña del árbol caído? Cuando debemos apoyarlo, decirle necesitas ayuda, necesitas terapia, mira, vamos a ponernos todos sus seguidores y vamos a apoyarlo para ver si el hombre se recupera. Nosotros tenemos una imagen que nosotros publicamos en el 2019, donde el Tiger ya estaba pasando por depresión, señores, mírenlo ahí, está hospitalizado. Eso fue en el 2019, señores. Entonces, en vez de apoyarnos, lo que hacemos es destruirnos nosotros mismos, los latinos sobre todo.